Música Bueno, hoy vamos a preparar unos huevos revueltos con patatas Y unas estupendas setas que ha cogido Pedro hoy Este año tenemos mucha suerte porque ha llovido y vamos encontrando Ya hemos ido un par de veces y tenemos la suerte de encontrar algunas Las estoy limpiando, como veis, yo uso un trapito y con cuidado voy quitando la tierra A veces me ayudo con un pincel, si está un poco pegado Para que queden bien limpias Si viésemos que están muy 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 sucias de tierra, humedeceremos el trapito con un poco de agua Pero nunca las pasemos por el grifo, porque la seta ya de por sí es casi todo agua Y si encima las mojamos es que van a perder todo el sabor Es un poco entretenido, pero bueno Música Bueno, ya tenemos el aceite hirviendo y lo iremos poniendo las patatas Y las daremos a nuestro gusto Si tenéis vosotros la suerte de ser unos buenos bucadores de setas Os cuento que también se pueden congelar perfectamente Nosotros este año ya tenemos un par de tapers dispuestos en el congelador Para poder utilizarlos en cualquier ocasión, en un arroz, en un guiso O simplemente así en la plancha con un poquito de ajo y perejil Quedan deliciosas Bueno, vamos sacando ya las patatas, las dejaremos que escurran Y empezaremos con las setas Bueno, hemos retirado el aceite de freír las patatas He dejado un par de cucharadas Ya lo tengo caliente Y vamos a ir poniendo las setas Las saltearemos unos minutos Hasta que veamos que están hechas Pondremos un poquito de sal Que vayan soltando el agua Bueno, ya las tenemos listas Les ponemos una generosa picada de ajo y perejil Removemos Y listo Bueno, ya vamos con el turno de los huevos Los iremos echando uno por uno E iremos removiendo Y los huevos Que ya están a punto Y encima pondremos las deliciosas setas Que hemos cogido hoy Y ya ponemos estas estupendas setas Deliciosas que huelen de maravilla Bueno amigos Espero que os guste Y os animéis a prepararlo Como veis Es muy fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!